La Iglesia de Jesucristo de los Santos Todos los animales lo sienten. ¿Sigues pensando en la niña? Pensaba que las gentes puedan relacionar sus males con este eclipse. Y con razón. Cuando estaba afuera del ejército, teníamos que hablar en secreto, en mente, en paz y todo. Buenos días, me dijeron uno. Buenos días, le dije yo. Y la agarró, la abrazó el hombre y le dijo. Ay, Aida, le dijo. Tan bonita que sos, le dijo. Pero hoy se te llegó tu día, le dijo. Bueno, ¿y por qué? le dije yo. Si mi hija no debe delito, le dije yo. Que hay esa vieja metida, me dijo. Que no sabe lo que anda su hija. ¿Qué pasa? le dije yo. Pájese bien, y la gran puta, me dijo. A usted la vamos a matar aquí también, me dijo. Y se la llevaron. Mírame, mírame. Sueltito. Primero te vamos a llevar al médico, ¿ok? Tranquila. Todo va a salir bien, confía en mí, si va. Dale, 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 parca, dale. Bien disimulada la mojita esta, ¿no? Tenemos que recibir. Coño, hermano, ¿pero qué querías que hiciera? Si nos sacan en televisión, estamos jodidos para todo el resto de la vida. Señor, ¿por qué ha tomado esta clínica? Yo sé que a mí no me van a querer ayudar a un coño de la madre. Pero la sangre no es para mí. La sangre es para esta chamita y para su mamá, Lady. Aquí los hospitales se ponen en huelga. Y los que sufren son la gente pobre como ella. Aquí están los ricos, vienen de pinga en su clínica privada. Y nosotros nos estamos jodiendo en la calle. Me quedan que uno no es tan malo. A toda la gente que me ayuda trayendo sangre, yo los voy a ayudar también. Hoy es el día de los pobres, mi gente, y yo voy a brindar esta mierda. Hoy es el día de los pobres, mi gente, y yo voy a brindar esta mierda.